En la asociación Casa de la Juventud en Pérez de León se trabaja muy de la mano con el medio ambiente y por esa razón quieren impulsar una serie de actividades relacionadas al tema. Precisamente el martes 14 de junio a partir de las 6 de la tarde en sus instalaciones se llevará a cabo una charla sobre residuos sólidos. Es un taller sobre residuos sólidos, vamos a estar trabajando todo lo que es la parte normativa, las responsabilidades de los generadores y todo esto. Este taller lo está facilitando Orlando Calvo, que es gestor ambiental, ha trabajado para la municipalidad, tiene bastante experiencia en el tema, de hecho fue una de las personas que elaboró el actual plan de residuos sólidos que tiene el cantón. Entonces pues también nos alegra muchísimo ofrecer esta actividad al público en general, también de manera gratuita, abierta a todo público y acá en la Casa de la Juventud. El objetivo es que las personas conozcan más sobre los residuos sólidos y la importancia de reciclar. Básicamente todas las responsabilidades que tenemos como generadores de desechos sólidos también se van a dar un poco las sanciones y algunas cuestiones sobre el manejo de desechos sólidos en el cantón con el fin de informar a la población en general. Un papel usado, un envase de cartón o una botella de plástico son ejemplos de residuos sólidos. Un papel usado, un papel usado, un papel usado, un papel usado. Un papel usado, un papel usado. Gracias.